Cuando siento la música en mi piel Solo quiero bailar con tu ritmo, volar La energía de mi cuerpo, mi vida Ya comienzo a sentir Porque la juventud pronto se va Junto a la música el tiempo no se irá Porque la juventud pronto se va Y con los años yo voy a recordar Que al bailar Las alegrías van un cierto serán Al bailar Tomando mi felicidad Al bailar Puedo sentir la magia y la policía Al bailar Tomar mi fuerza en libertad Con el ritmo te vas a divertir Si tú quieres bailar, te vas a enamorar La energía de mi cuerpo, mi vida Ya comienzo a sentir Porque la juventud pronto se va Bailar con tu ya no lo pierdes más Porque la juventud pronto se va Y con los años vamos a recordar Que al bailar Las alegrías van un cierto serán Al bailar Tomando mi felicidad Al bailar Puedo sentir la magia y la policía Al bailar Si tú no da mi fuerza en libertad Al bailar Al bailar Al bailar Al bailar Si tú no da mi felicidad Si tú no da mi felicidad Al bailar Al bailar Tomando mi fuerza en libertad Un gran aplauso para Irene Llano Con el tema Al bailar ¿Cómo estás, Irene? Muy bien Muchas gracias a ti Bueno, quiero mostrar tu disco Se llama Al bailar y enamorándonos, ¿verdad? Claro que sí Ahí está Este es el primer disco que sacas, ¿no? Primer disco, esto es una producción propia Y muy contenta de haberlo podido mostrar en tu programa El autor curioso, Marcelo Yolito ¿Curioso te parece? Son los primeros temas que... Este debe ser un hijo de Yolito, ¿no? Sí, me suena, sí Sí Ya Son los arreglos de Rolando Arancibia Y bueno, te lo traje a ti como agradecimiento ¿Es primera vez que él le compone estos temas? Bueno, él ha compuesto otras cosas Jingles y otros temas también Ya Y bueno, se inspiró y compuso un par de... Este tema es para mí Parece que se inspiró porque el segundo que vas a cantar más adelante en el programa Se llama Enamorándonos ¿Usted está de acuerdo con todo esto, Yolito? Este era el que iba a ser el doctor, ¿no? Muy bien Un gran aplauso, doctor, para Irene Llano Este es su primer disco Y dígame, ¿cómo se ganan el automóvil en Vinter? ¡Aplausos!